Este viernes 20 de noviembre en Sabor Latino, su excelencia Rockstar. Rockstar en concierto este viernes 20 de noviembre. Ven a bailar toda la noche con los ritmos de Ecuador, sentimiento y ritmo con su excelencia Rockstar. Disfruta de nuestros especiales en botellas y la mejor cocina latinoamericana, Sabor Latino. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y para más información, llámenos al 718-457-3966.